bien aquí vamos a empezar a trabajar la aletilla aquí ya le cosí pinzas primero teníamos que marcarlas marcamos se acuerdan que les dije la que se iba a marcar entonces la marqué le puse puntos y ya la cerré le cosí pinzas y le amarré las esquinas como ustedes ya saben bueno si han visto otros vídeos como las cosas nada más amarro pinza amarro esquinas no me gusta no me gusta rematar aquí porque luego se ve ahí en la marca muy fea del remate le estoy cosiendo con blanco porque con blanco está aquí y sirve que vean dónde voy cosiendo aquí ya lo planche y le doble a la mitad miren la plancha en el centro hasta aquí llegaba mi aletilla hasta ahí le marqué que llegaba mi aletilla entonces aquí ya tengo marcado con la plancha donde voy a colocar mi aletilla está la tía ya la he trabajado en pijama para que este si es que ya lo vieron pues es el mismo procedimiento son 19 de ancha por 34 se acuerdan que le dejé dos centímetros abajo y dos centímetros arriba entonces serían aquí vamos a empezar dividimos a la mitad serían 9 también la pueden planchar pero pues ya aquí le vamos a dividir 9 y 9 18 9.5 la mitad y 9.5 aquí le vamos a trazar recto y vamos a hacerle la quiero de tres centímetros de ancha la aletilla ay miren la corte este bueno va a quedar a lo largo las iba a cortar atravesadas pero pues ya así quedó van a quedar las líneas hacia a lo largo aquí si quieren ustedes que se vea un poquito más pues cortan la cortan atravesada de aquí vamos a dejarle 1.5 a cada lado no le hago caso a la grapa me voy así para que sea exacto 1.5 y 1.5 y nos vamos recto para arriba en ambos lados para arriba y para abajo después aquí subo dos centímetros y lo voy a escuadrar ambos lados escuadramos para allá aquí me voy que esté bien la línea y ya escuadro acá arriba así quedó aquí arriba ya no le hago nada porque es lo que va a quedar en la parte de arriba lo tengo que poner al derecho mi prenda y voy a colocar aquí aquí tengo que casarle a donde aquí es es un poquito más arriba aquí le pongo la uña para saber un poquito más abajo ahí está y vamos a empezar a aprender el centro con el centro de aquí miren con el centro de aquí tenemos que irnos con el centro de nuestra de nuestra blusita ahí no le marco porque nada más que con la plancha porque la puedo manchar así ya quedaría tienen que quedar los alfileres ahí miren se dan cuenta ahí quedó mi alfiler y ahí quedó mi alfiler exactamente donde está mi marca de mi plancha y me voy a ir cosiendo en el ruedo como cuando cosemos los vivos de las bolsitas igual lo voy a coser ahorita me voy a coser aquí aquí tengo que analizar a dónde llega mi escote entonces voy a coser de aquí remato me voy cosiendo y giro para acá y giro para acá dejo la aguja aquí giro dejo aguja aquí y giro para arriba no remato aquí nada más de ahí me voy derechito para acá entonces hago eso y vengo de volada de aquí ya tengo cosido esto miren ya quedó bien cosidito todo esto que quede bien bonito la parte de aquí de la esquina miren ahora sí subimos 1.5 y le vamos a trazar recto hacia los laditos si aquí le hubiera dejado uno para allá y uno para acá también aquí subo uno pero como fue 1.5 pues le subimos 1.5 ahí quedó ahora sí nos vamos a reportar siempre checando que no vayan a contar otra cosa de abajo porque luego nos llevamos sorpresitas así llegamos aquí y nos vamos hacia acá siempre con una tijera que corte bonito de la punta no van a cortarme el hilo donde acabo de coser nada más llegan a la esquina volteamos y checamos que quede bien el cuadrito aquí hay que quede bien el cuadrito en la parte de aquí abajo porque es lo que se va a ver bonito miren qué chula ya que quedó aquí el cuadrito se dan cuenta así debe de quedar no forzado ni nada si aquí me hubiera quedado forzado le tengo que dar más piquetito pero ya que quedó es cuando ya voy a formar mi vivo entonces tengo que medir de aquí hacia acá este vivo tiene que quedar hacia adentro ahorita lo voy a ir a planchar hacia adentro para que ya no me esté molestando que se vaya para otro lado y lo voy a medir de aquí para acá este 3 centímetros tengo que planchar los 3 centímetros vamos a medirlo bien de aquí para acá a mí me gusta irlo midiendo a veces lo marco pero miren aquí está el jabón mejor lo marco con jabón sería exactamente de donde está mi costura hacia allá serían 3 centímetros así bien medidito ni se ve verdad por por el jabón entonces vamos a doblarlo y mejor lo voy a ir midiendo así de donde está mi costura hacia allá 3 ahí quedó exacto y le voy a aprender alfiler para plancharlo así recuerden que esta costura va para adentro y ya serían 3 centímetros de aquí para allá en todo lo plancho bien bonito igual este lo voy a ir a planchar bien bonito que mide 3 y primero plancho esto y después le mido 3 centímetros de una vez allá en el burrito y ya regreso bueno miren aquí ya le planche está la planche hacia adentro y luego se la planche hacia acá 3 centímetros aquí ya que quedó así es cuando le doblo así como esta miren qué chulada esta ya le doble y le planche otra vez aquí exactamente a donde da mi costurita que es esta tiene que quedar encima porque yo le voy a dar la costurita aquí arriba aquí y tiene que agarrar la parte de abajo por eso tiene que quedar exactamente su costura miren aquí este lo tengo sin planchar aquí lo planche primero para allá luego le planche sus 3 centímetros aquí de aquí para acá bien medidos porque es lo que va a entrar en mi pieza de aquí abajo ahora esto lo voy a doblar así y no debe de quedar así desfasado sino que tiene que quedar otra vez otros 3 centímetros aquí bien este alineados en la parte de abajo porque si no no van a conocerlo no van a lograr conocerlo ahí miren ahí casi este exactamente encima es como de plancho yo ya me voy directo así con la planchita aquí bien cocido y tienen que plancharle bien hasta acá abajo que salga aquí miren ya que le plancho así ya quedaría como esta esta ya está planchadita entonces lo que voy a hacer es ir a coserle aquí de este lado le voy a coser aquí encima lo bueno que va a ser hilo blanco para que se vea de aquí me voy a ir exactamente encima hasta aquí la esquinita por eso tiene que quedar bien planchadito aquí hasta aquí me voy a ir todos los dos lados ya que lo cosa debe de quedar esto agarrado voy a hacer eso y regreso miren qué chulada ahí se ve mi hijo miren se ve bien bonito y aquí su costura quiero que vean que quedó aquí junto de mí de donde está cocida la aletilla y como lo pescó de este lado miren aquí se ve clarito donde lo pescó por eso es importante que planchen bien bonito a que alineen bien su costura para que quede bien bonito esto ya que quedó es cuando ya vamos a formar ya se lo hice de los dos lados vamos a formar la aletilla esta va a quedar así y vamos a meter esto aquí así miren ahí quedaría alineó aquí arriba vamos a cortarle de una vez aquí para que ya quede listo esto escuadramos con esta escuadramos por eso me gusta ponerlo más larga para que después emparejar y cortamos aquí igual éste lo voy a alinear bien derechito en si no al rato queda esto todo el chueco así y listo ahí quedaron ahora sí ya los puedo alinear analizamos hacia dónde va a cruzar y va a cruzar hacia acá ahí quedaría y ya me voy hasta allá abajo bien bonito volteo y esto tenemos que jalarlo bien bonito miren qué chulada ahí quedó alineadito perfecto vamos a voltearlo a ver si de veras jalamos bien la tela de ambos lados para que quede bien bonito esto esté bien cruzadito y listo tiene que quedar bien cruzado el de encima porque luego queda más afuera y ya no da bien la cocida ahí quedó muy bien volteo y aquí es donde tengo que coser jalo bien esto porque tengo que coser rematar coser y rematar aquí voy a ponerle aquí uno para que no se me mueva un alfiler y así me voy a coser cosa este pedacito le remayo la parte de aquí abajo y ya nos veríamos venía vengo para coser hombros de la blusita salen listo miren aquí ya quedó mi aletilla ya está bien bonita ahí quedó miren ahí está bien bonita cocida y listo ya está aquí remalladita aquí le dejé este largos los hilitos porque quiero enseñárselos a jalar los hilitos miren nada más los jalo los tres para que que amarre sino al rato se me va a deshilar y amarraron y ya les puedo contar pero no tan al ras igual a este hay un luego hay un alambrito que también les guarda pero se me hace más fácil con esto nada más dejarlo y listo y ya quedó ahora sí listo ya es hora de poner los hombros de coser los hombros miren aquí tengo mi espalda ya le cosí pinzas y le amarré para que no se me soltara ya le cosí la espalda un centímetro y los remallé juntos aquí esto ya está listo ya está bien planchadita y ahora sí voy a coser hombros voy a conocer los hombros y remallar a uno y medio los remalló juntos y los plancho hacia atrás a ver ya están aquí cocidos los hombros miren se los volteó y ahí quedaron cocidos a uno y medio y después los remallé juntos los planché hacia atrás ya que quedó esto es cuando voy a medir el cuellito miren tenemos que colocar esto así me gusta este coserlo de una vez para que no sea que se me vaya a desbocar entonces ahorita no coso costados y me voy directamente a poner mi cuellito vamos a colocar esto aquí bien alineados los hombros y ahí está listo voy a medir librando un centímetro de aquí como si ya estuviera la costura sin costura perdón así y voy a medir desde aquí así un centímetro abajo voy a ir poniendo la cinta y ahí nos vamos es como si estuviera el collo hay cosido 21.5 vamos de nuevo para corroborar a la distancia de uno exactamente 21.5 tenemos aquí ya tengo listo mi papel para trazarlo aquí ya tengo listo miren entonces ya el papel tiene que estar doble de este lado y vamos a medirle aquí 21.5 esta parte este de arriba va a ser mi cuello y 21.5 aquí lo vamos a traer como el piecito también tiene que llevar lo mismo de largo entonces pues de una vez lo trazamos así después este no lo quiero tan ancho lo quiero de 4 quiero que sea un cuellito más finito regularmente luego de 5 este lo quiero de 4 vamos siempre he hecho un poquito más grande el cuello pero no lo quiero así tan grande de aquí le vamos a poner a meter tres centímetros porque es lo que tengo de aletilla tres centímetros del ancho de la aletilla donde van los botones si la hubiera dejado de dos y medio le pongo dos y medio aquí bajo 1.5 aquí lo voy a dividir en tercios de aquí para acá como 6.1 aquí de una vez voy a trabajarlo de piecito para que ya ya estén de una vez trazar esta línea que puede que le sirven también al pie y escuadramos aquí y éste lo voy a hacer de 2.5 porque lo he hecho de 3 lo hacemos de 2.5 va a quedar más finito van a ver de aquí lo trazamos recto y aquí estas mismas líneas me van a servir para el de abajo porque también aquí se meten los tres y también se escuadra aquí se dividen tercios y aquí y listo ahora sí este es el 1.5 aquí solamente le voy a subir medio centímetro y le voy a tirar con curvita de aquí para acá me voy hasta acá así luego este se viene recto con este se ve más finito se dan cuenta ahí me gusta así ahora aquí subimos un centímetro aquí subimos 1.5 y nos vamos con curvo aquí y de aquí nos vamos aquí así y redondeamos aquí con la en la puntita de mi curva y listo ahí quedó miren que chulada ya quedaron bien finitos les voy a dejar un centímetro de costura en todo el ruedo se le deja en todo el ruedo un centímetro y los recorto para que ya estén listos para cortarlos vamos a ver bueno miren aquí ya tenemos la costura pero quiero explicarles que de aquí tiene que estar el centímetro y el centímetro aquí porque luego me lo andan recortando redondito y cuando a la hora de ponerlo ya no queda bonito es importante su centímetro y su centímetro bien en todo aquí sus piquitos y aquí su piquito así ahora sí lo recorto y ya les digo cómo lo voy a cortar en la tela miren me gusta recortarlo con alfileres puestos porque si no a veces lo he recortado así y se me desfaza el papel de abajo y es importante que quede parejito por eso le pongo alfileres y ya cuando lo abren queda igualito ¿sale? bueno ahora sí me voy a la tela a ver miren estos los quiero cortar con las rayas así acostaditas atravesadas para que no paraditas y se ven bonitos cuando tienen una tela de rayas cortenlo así con las rayas acostaditas así porque se ve más bonitillo vamos a cortar este aquí aquí ya alineé mi orillo ¿se dan cuenta? para que quede derechita la tela ahí está y este quedaría aquí ahora lo que voy a hacer es recortarlo y ponerle tricot antes ¿sale? miren aquí lo que voy a hacer es recortar esto a donde abarca mi cuello y ponerle tricot porque me quedarían mucho más parejitos mis cuellos cuando hago esto entonces aquí ya le reporto un poquito más grandes y a esta pieza le voy a poner tricot para después cortar mis cuellos los coloco igual los prendo y los recorto pero primero le pongo a toda esta pieza tricot que se le pondría a los dos cuellos y a los dos pies ¿sale? entonces voy y vengo listo miren qué bonito ya quedó con su tricot puesto bien pegadito y ahora sí mucho más fácil colocar mis cuellos y volver a y este y ahora sí cortarlos bien derechitos ¿eh? miren alineo bien acá arriba y ya este los corto y ahora sí van a quedar al tamaño de que necesito los prendo este prendería acá abajo y los recorto y ya les les digo lo que sigue listo ya quedaron recortaditos ahora lo que vamos a hacer es dar piquetito aquí piquetito acá en el centro aquí y aquí ahora sí nos vamos a coser primero vamos a coser el cuellito ¿eh? quito alfileres y ya les digo cómo vamos a trabajarlo ahora voy a ir a coser voy a coserle aquí remato a un centímetro remato remato me voy cosiendo todo esto remato esquinas primero remato aquí dejo aguja remato y me voy para abajo remato aquí eso le voy a hacer y regreso a este bueno ahorita regreso y les digo que sigue con el pie cuando haga esto le pongo los alfileres aquí abajo miren para que esté libre la parte de acá y pueda coser así se me hizo más fácil coserlo así y ya no tengo que estar quitando alfileres ya nada más los quitaría al final pero se los pongo aquí y así ya estoy lista para irme a coser listo entonces miren aquí ya quedó mi cuellito ahora lo que voy a hacer es ir a plancharle costuritas abiertas miren ya se me hizo más fácil trabajar los cuellitos así voy a ir y planchar antes de voltearlo le voy a ir a planchar aquí le meto la tucita la que la almohadita que tengo y le plancho aquí a ver se las voy a traer para que la vean miren esta es la tucita bueno así le decía a mi papá les dice mi papá la tusa pero es una almohadita de desastre y ya ésta la voy a colocar aquí y aquí es donde le plancho costurita aquí voy a planchar bien bonito todo esto le plancho costura abierta aquí si se dan cuenta no voy a poder llegar entonces ya que tengo planchado eso lo coloco aquí en el burrito el grande así y luego ya aquí quedan abiertas se dan cuenta y es cuando ya le plancho este piquito aquí plancho el piquito así bien bonito y lo volteo y aquí ya queda planchadito voy a hacer eso a planchar esto y de una vez le voy a planchar al piecito a uno nada más le voy a medir dos centímetros si ustedes ya se van si ustedes ya calculan bien vamos a medir dos centímetros en todo esto me gusta hacerlo así porque eso es más exacto y midiéndole en todo esto ya que le mido en todo es cuando le voy a planchar así hacia arriba un centímetro lo voy a hacer en todo lo plancho y regreso miren aquí ya lo planché y miren qué chulo aquí entró la planchita el pico de la plancha y el pico de la plancha después ya le consigue le planche aquí y aquí y ya quedó la costurita abierta entonces ya puedo cortarle aquí y ya cortamos esquinita como ya está bien rematado no hay problema de que le de que le corte igual aquí listo ahora sí nos vamos a voltear lo miren ya aquí ya no hay ya no ya no tenemos ya no se evita para este limpiar miren que chulada ya lo abrimos así bien bonito y aquí con un alfiler o con una aguja le sacan el el piquito bien bonito aquí voy a traer una aguja mejor de las de máquina y regreso esta aguja le sacó bien bonito el piquito siempre esté agarrando solamente él la costura o sea que no me vayan a lastimar la tela si tienen alguna otra pieza para sacar para sacar piquitos parece que luego hay un como un piquito un punzoncito algo para sacarlo yo lo saco así con la aguja pero solamente agarrando las costuras no daño la tela ya que quedaron así tienen que quedar iguales los dos este le falta un y nada más así ya que está así voy y lo plancho de nuevo ya miren ahí ya me sacó bien bonito esto y ya lo plancho bien chulo ya que está planchadito le voy a dar una costurita en todo el ruedo para este que ya que ya quede para poner el piecito miren aquí quedó bien bonito ya está bien pisadito lo planché primero y luego le pisé su costurita que es esta es costura de vista si tienen una máquina casera lo hacen al ancho del piecito de las facilitas lo hice en la industrial y le puse el piecito compensador que es a esta medida medio centímetro ya quedó esto entonces ahora sí nos vamos con este vamos a abrazarlo como un sándwich colocamos este así para que baje así tiene que bajar así entonces tenemos que colocarlo así miren así con la pancita para acá y éste quedaría aquí así porque tiene que quedar derecho con derecho así vamos a cazar primero los piquetes estos pero lo pongo de este lado porque voy a coser nada más hasta aquí así y me voy cosiendo así de aquí para acá a un centímetro voy a coser esto así aquí ya bien alineadito la parte de acá siempre tienen que estar viendo alineadas las tres el cuello y los dos piecitos este cuello lo bajamos así viene al nivel todo y listo aquí me debe de sobrar abajo un centímetro porque aquí solo subí uno y aquí lo vamos a coser así remato coso todo esto todo esto a un centímetro igual voy a presentar este de este lado y lo coso y regreso miren qué chulada ya quedó listo entonces aquí le vamos a recortar nada más poquitín aquí para que no quede tanto gordo le recorto como la mitad bueno un poquito menos de la mitad para que no quede tan chiquita la costura le recortó esto ya que le recorten ya no quieren las tijeras le recortó y ya le doy piquetitos en todo esto no tan lejos y así con mucho cuidado para que no llegue a mi costura le doy piquetitos y ya les digo lo que sigue miren aquí ya quedó todo picadito ahora lo vamos a planchar hacia abajo si bien bonito van jalando esto y planchando bien chulo esto así aquí jalan bien bonito esto lo de aquí cuando vayan planchando le van sacando bien bonito esto así lo alineó bien si es necesario lo voy a hilvanar para que me quede bien bien bonitas las curvas lo plancho y ahora sí regreso para ponérselo a mi blusita bueno ya quedó aquí mi cuellito ya está bien planchadito todo esto y bien planchadito todo esto ahora sí vamos a colocarlo aquí tenemos ya la blusita tenemos que colocarlo así para después esto va a conocer por dentro tenemos que poner el cuello así miren la blusa al derecho y mi cuello así este que está solito sin coser es el sin planchar es el que vamos a colocar aquí en el centro este es el centro de mi blusa después me voy a ir hasta acá miren hasta acá tenemos que coserlo solamente un centímetro así si es lo que dejamos sin planchar ahí tenemos que coserlo aquí lo pongo paradito así y ya nos venimos así bien bonito presentado esto alineaditos los el cuellito con mi blusa así y ya queda perfecto miren se dan cuenta que bonito da el cuello aquí tengo que ver hacia dónde lo plancha si lo plancha hacia hacia dónde a ver vamos a analizar lo planche para atrás entonces nos vamos así voy a coser todo esto a un centímetro miren ya les presente la mitad para que vean y ahí analizamos que no vayamos a quedar esta costurilla doblada y a lo que pide que no se force ahí quedó listo entonces coseríamos ya desde aquí todo un centímetro hasta allá aquí bien alineadito en esta listo voy coso y regreso aquí ya cosimos el cuellito y lo planche hacia arriba miren ya lo cosí todo esto un centímetro aquí están bien sus partes sus principios y su final y su principio y ya aquí lo planche hacia arriba todo esto lo fui a planchar hacia arriba para que ya esté listo para bajar este miren esto está bien bonito porque ya nada más lo bajo y lo sentamos aquí para qué cosa exactamente aquí encima de éste así y ya va a agarrar la parte de allá ahora si éste lo voy a meter bien bonito meto esto y ya éste va a abrazarlo así si aquí tengo que meterlo lo metería con un descocedor o con una aguja miren así y aquí lo voy a no voy a hacer que quede bien alineadito la parte de acá que no se vaya para allá el piecito así y ya esto voy acomodándolo bien miren ahí da perfectamente me gusta prenderle alfileres y luego ir quitándolos porque luego se me puede correrla se me puede ir corriendo la tela por eso me gusta presentarlo bien así con alfileres checo bien donde está mi costura esta y ahí encima lo alineo así como hicimos con la aletilla aquí sería todo esto lo voy a prender igual del otro lado y voy a rematar aquí y voy cosiendo a esta así como cosí la aletilla así voy a coser esta parte de aquí abajo hago eso y regreso listo miren ya quedó aquí está su costurita a ver si se nota rafita aquí miren aquí está mi costurita todo esto listo bien bonita y aquí ya quedó también por atrás miren ya quedó aquí la costurita ahora lo que voy a hacer es la misma costura que le pasé aquí se la voy a pasar aquí voy a poner otra vez mi pisa lienzo y se lo voy a pasar aquí en todo el ruedito y regreso para que la vean listo miren ya quedó aquí mi cuellito ya está su costurita aquí arriba y su costurita y listo entonces esto ya quedó a ver si los voy a colocar bien para que lo vean a ver ahí quedó y aquí quedaría este cuellito miren ahí está se ve más finito se dan cuenta ya no se ve tan grande como como el otro que habíamos trabajado en otros vídeos ya se ve quiero que vean que queda más finito por si lo quieren hacer así de pequeño a este le pondría botoncito nada más hasta aquí porque el de arriba pues no lo no lo abrochan ya si ustedes se van a abrochar pues ya le ponen un ojalito aquí pero ya se los mostraré cuando hagamos ojal pero miren qué chulada me gustó mucho su cuello listo y además la tela se prestó vamos a coser ahora el costadito nos vamos a coser costados y remallar juntos sale miren aquí ya nada más le cosería costados a dos centímetros y le este le coso y después le remallo o puedo remallar primero y luego coser costados y planchar costuritas abiertas de una vez le voy a remallar el ruedo bueno me la pruebo y si queda bonita entonces ya le remallo el ruedo miren aquí corte la este sus biecesitos para la manga al sesgo ya que están este cortaditos es cuando ya le plancho así y lo voy a planchar como bies lo voy a dejar así y bien bonitos los plancho estos y aquí ya tengo los puños también los corte de 28 para que tenga espacio para abrazar bien el puñito los corte de 28 por 12 porque quiero que sea de 5 de ancho el puño 5 de ancho entonces 5 y 5 10 porque es doble más las costuras sería 12 entonces está de 12 por 28 le voy a poner pello a estos aquí ya tengo el pello nada más es de que se lo pegue y lo plancho a la mitad plancho estos a la mitad plancho mi 10 y ya nos iríamos con la manga pero hasta aquí llegaríamos con este vídeo para continuar este con en el siguiente con la manga y terminar las luces nos vemos en el próximo vídeo